se denomina Parque Alianza Bicentenario que será concluido en un plazo breve de mes y medio para que ustedes lo puedan disfrutar, se está construyendo el parque y quiero decirles en este momento que por instrucciones del gobernador Peña Nieto el Río de los Remedios y en conjunción con el gobierno federal el Río de los Remedios con inversión del gobierno del estado se va encajonar en un cajón de concreto hidráulico en un cajón que impedirá que en el futuro vuelva a tenerse algún incidente como ese que tuvimos esta es la obra que le están exigiendo a Enrique Peña Nieto y que Enrique Peña Nieto, hombre de palabra, hombre de compromiso, responde y esta obra ya está en proceso, ya está en construcción y se terminará a mediados del año entrante a partir de entonces no tendremos que preocuparnos por ese problema que se tuvo y es por ello, amigas y amigos, que debemos preservar la unidad la unidad de este gran equipo que hoy trabaja en la misma sintonía para servirles repito, autoridades municipales, diputados locales, diputados federales y gobierno estatal todos aquí presentes trabajando por ustedes pero me refiero a una unidad una unidad no aquella que a uno le conviene no aquella unidad que solamente es unidad cuando me favorecen y si no, me favorecen, entonces no hay unidad buscamos, Enrique Peña Nieto busca la unidad de esfuerzos para trabajar por la ciudadanía buscamos trabajar en equipo en favor de ustedes buscamos trabajar para que nuestras más altas convicciones, aspiraciones y proyectos se materialicen yo exhorto a la ciudadanía y a la clase política de Ciudad Nezahualcóyotl a trabajar juntos para seguir construyendo mejor calidad de vida, mejor desarrollo de esta gran ciudad que llamemos con gusto y con todas sus letras Ciudad Nezahualcóyotl que este gran equipo que hoy trabaja junto como dijo Edgar Navarro hace un momento esté a la altura de la gran población de Mesa como él también dijo que seamos uno mismo uno solo para trabajar coordinados para trabajar conjuntamente para trabajar como un solo ser repito en favor del desarrollo de esta queridísima Ciudad Nezahualcóyotl felicidades por su aniversario a todos los habitantes y a todas las autoridades felicidades a cada uno de sus orgullosos y luchadores habitantes hoy gracias al apoyo incondicional del señor gobernador Enrique Peña Nieto y al trabajo coordinado de las autoridades estatales y municipales conjuntamente con la sociedad civil se retome el camino hacia un mejor y un más grande Ciudad Nezahualcóyotl muchas gracias y felicidades gracias gracias licenciado Gerardo Ruiz Esparza representante del gobernador del Estado de México por este mensaje alusivo a la fecha que estamos viviendo gracias gracias